Gracias por ver el video. Dale, patea, patea. Dale, te metes el gol. ¡Gol! A ver, patea, patea. Dale, sí, sí. Patea, patea. ¿Qué fue eso? A ver, intenta, intenta. ¿Qué fue eso? Decime, ¿qué fue eso? Estuvo muy malo, ¿no? Me lo puse a darle. Cateamos el gol. Si lo has dado, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Dale, patea, patea. Quiero ser yo el golero. Este es el golero. Ya, puede. Estuvo muy bueno. Estoy. Llega. Estuvo muy malo. Estuvo muy bueno. Pero Mario, esa pelota es nuestra Ah, ¿sí? A ver, la tengo yo Debemos entrar hacia abajo No lo sé, Matías Beatriz, ¿qué pasa ahora? Vivo que te llevaste la pelota Sí, ¿para qué querés la pelota vos? Porque es de los chicos Están todo el día jodiendo al barrio con esa pelota El otro día le dieron un vidrio de Sergio ¿Vos te enteraste? Lo tenés que entender, vea Bueno, nos vemos, vea ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Y? ¿Y? Fue la mejor experiencia en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!